El presidente chino Xi Jinping y su homólogo kazajo Kazim Tomar Tokayev intercambiaron el viernes mensajes de felicitación por el lanzamiento del Año del Turismo de Kazajistán en China en 2024. Xi afirmó que el evento supone una oportunidad para profundizar la cooperación en el sector turístico, aumentar los viajes transfronterizos e impulsar la amistad entre ambos países. Por su parte, Tokayev aseguró que gracias a sus numerosas reliquias, sus paisajes naturales y su gente hospitalaria, Kazajistán está bien posicionado para convertirse en el destino más popular para los turistas chinos.